Regresamos a la conversación con Mabel y Mabel, tú hablabas de la ACDAM como una institución subordinada al Instituto Cubano de la Música. ¿Qué cosa es la ACDAM? Bueno, la ACDAM es la Agencia Cubana de Derecho de Doctor Musical. Eso es lo que significan sus siglas, que es lo que mencionábamos, ACDAM. Y tiene una importantísima tarea dentro del sistema de la música en el país, porque realmente se encarga de proteger los derechos morales y patrimoniales de los autores nuestros y demás derechohabientes. Y además, por supuesto, de promocionar la creación, la obra de esos autores que representan. ¿Qué facilidades le da eso a un artista en la práctica? En la práctica le permite, primero, el reconocimiento moral de que esa es su obra.